María Antonia, Costumbres de Versailles, Anedotas, Buryly, el Padre de Familia de Titoral, Premier de Augusto. El tiempo seguía constantemente malo. A las tres, el gran mariscal vino a buscarme para presentar unos ingleses al emperador. Precisamente yo acababa de salir un instante a tomar el air. El emperador me mandó a llamar a las cinco. Estaba de mal humor y un poco contra mí. Decía por qué la visita de los ingleses, el mal tiempo, el estar en el salón ocupado y la falta de interpreta. Todo le había contrariado. Estaba leyendo las veladas de la quinta que le fastidiaven mucho. Las dejó para tomar los cuentos de la reina Margarita de Navarra. Luego se puso a hablar de Versailles, la corte, la reina, Madame Campagne y el rey. Fueron los principales objetos que le suministraron materia. Ni hijo. Muchas cosas, de las cuales ya he citado algunas. Y su primo otros porque no vienan el caso. Y entre ellas que la reina había cambiado las costumbres de Versailles. La gravedad antigua y la severa etiqueta se habían transformado en primores acomodados y en quismaria de retreta. Todo hombre sensato, ningún hombre de peso, podía evitar los chascos y burlas de los jóvenes cortesanos, cuya disposición natural a la mofa se veía aún excitada con los abrosos de una reina joven y hermosa. Cito en apoyo de esto una anécdota de las más características. Un excelente y digno general alemán llegó a París con una recomendación especial para la reina de parte de su hermano, el emperador José. La reina creyó que el mayor oseguio que podía hacerle era admitirle en su sociedad privada. En buen hombre se encontró en ella un poco desorientado cómo es fácil concebir, pero cómo quieren tratarle bien. Se hicieron una ley de hacerle hablar. Fue desgraciado en la elección de los asuntos y en el modo de entablarlos. Habló mucho de su yegua blanca y su yegua gris y las estimaba más que todo cuanto tenía. Los cortesanos le preguntaban maiciosamente sobre una multitud de detalles minuciosos a los cuales respondía bondadosamente con mucha importancia. Y, en fin, uno de ellos, para acabar, le preguntó a cuál de las dos yeguas daría decididamente la preferencia. A fe mía, respondió enfáticamente el general, debo confesar que si un día de batalla estuviese montado en mi yegua blanca, creo que no me apelaría. Para montar la gris, salió el buen hombre, y Dios sabe cuánto se reoró de él. Habiendo tomado la conversación rumbo diferente, se discutió con mucha finura y secacidad sobre las rubias y las morenas. Y, habiendo preguntado la reina aún no cual sería su preferencia, este al instante tomando el tono solano y del austriaco, dijo, A fe mía, señora, debo confesar que si un día de batalla estuviese montado. Basta, respondió la reina, dispenseme usted al resto. Después de comer, el emperador nos leó, Burley y el padre de la familia. Este ha excitado particularmente su censura. Nos pareció malísimo lo que va a divertir. El emperador decía, es que fue ese de Títero, el corifeo de los filósofos y de la enciclovedia. Todo es falso y ridículo, añadía, discutió mucho sobre los detalles y concluyó diciendo, ¿De qué sirve hablar a un insensato cuando está en la fuerza de la calvura? Lo que necesita son remedios y grandes medidas, pero no argumentos. Quien ignora que la fuga es la única victoria contra el amor. Mentor cuando quiere libertar a Talamaco, le precipita en el mar. Luis, ¿cuándo quiere preservarse de las sirenas? Si así, a tarde su vez de haber trabado, son serán los ruidos de sus campeñeros.